¡Salió revista pronto! El abrupto final de la pareja del Puma Goiti. María Marta, su mujer hasta hace dos semanas, se muestra en público junto al peluquero Fabio Cugini. Dolores Fonsi y Gael tendrán un varón. Nació Francisco, el sobrino de Susana. La segunda luna de miel de Selena Rucci. ¡Pronto! La gran revista argentina.